Aprender inglés leyendo Házmelo saber en los comentarios para seguir subiendo más Es muy importante que veas el video hasta el final Porque te explico los tips de cómo unir sonidos Para que te escuches como un verdadero nativo Al final de cada lectura te lo señalo con una curvita roja Después te los escribo para que veas cómo suenan juntos Te voy a decir cómo vamos a trabajar con esta actividad Vamos a leer la lectura y la primera vez vas a repetir después de mí Las letras van a ir cambiando de color dos veces La primera vez que cambien es cuando yo voy a estar leyendo La segunda vez que cambien es cuando vas a repetir Primero vamos a decir las oraciones individuales En la segunda práctica yo voy a leer completo y no la vas a repetir Hasta que yo termine te toca leerla a ti Reading Lectura This is Nadia Santini Where is Ms. Santini from? She's from Italy And what's her occupation? She's a chef Ahora yo la voy a leer completa Y hasta que termine de leerla yo, la vas a leer tú This is Nadia Santini Where is Ms. Santini from? She's from Italy And what's her occupation? She's a chef Te toca a ti Solo como un tip El que las letras salgan muy rápido No quiere decir que la tienes que leer la lectura rápida Es solo para señalar Que es cambio de persona Ok? Para que no te vayas a estresar y quieras leerla tan rápido como se están apareciendo Ahora vamos a ver donde unimos los sonidos En la primera por ejemplo This is Es la primera unión de sonidos La segunda es Where is La segunda unión de sonidos Luego tenemos What's her Que para hacer la unión de sonidos aquí Eliminamos el sonido de la H Y por último tenemos She's a Ahora vamos a ver Cómo suenan juntas This is Where is What's her She's a Ok? Vámonos con la segunda lectura This is Chris Bode From the US What's his occupation? He's a He's a He's a Una vez más Pero ahora yo la voy a leer completa Y cuando termine de leerla yo Te toca leerla a ti This is Chris Bode From the US What's his occupation? He's a Musician Te toca ahora vamos a ver dónde unimos sonidos la primera es de cesc la segunda franta tercera watsis y otra vez eliminando de la h el sonido de la h para hacer unión y la última gisa vamos a ver cómo suenan juntas de cesc fran de watsis jiza aquí el de fran suena fran de porque la palabra que le sigue es una vocal por eso es que aquí son afronte bye bye see you soon